Porque esto es España, y España también es solidaria y humanitaria. Y acabamos de registrar una proposición de ley que pone en negro sobre blanco la solidaridad y la humanidad que representa a la sociedad española. Esta proposición nace de un acuerdo entre el gobierno de España y el gobierno de Canarias y un acuerdo entre las formaciones políticas que acabamos de registrarlo. Y es un acuerdo solidario con los territorios que están viendo sobrepasada su capacidad de atender a niños que salen de sus países escapando del hambre, de la guerra, de la miseria. Y es humanitaria porque estamos hablando de niños, no estamos hablando de otra cosa. No son niños que vienen con machetes a violar a nuestras hijas, como dice Vox. Y a mí me enseñaron desde muy joven que en democracia la revolución se hace en el boletín oficial del Estado. Y que cuando uno tiene voluntad política de cambiar las cosas, lo hace a través de las leyes. Bueno, pues aquí hay una ley. Para que todo el mundo manifieste su voluntad política y manifieste su solidaridad y su humanidad.